No me ha dejado tu pasión vida mía Ningún mensaje de dolor ni alegría Y en el silencio de la casa vacía No hay una canción No me ha dejado tu quererme una huella Ni un arco iris, ni una flor, ni una estrella Pues tu romance sin final lo hizo bella En mi corazón Mandarme rosas a millares Que me distraigan con su olor Mandarme versos y cantares Mandarme amor Me siento diferente Y quiero alegremente En otros brazos despertar Me encuentro nuevo y ya curado De tu cariño sin verdad Mandarme rosas que he logrado La libertad Ya no me acuerdo del color de tu pelo De si tus ojos eran mar o eran cielo Como tampoco ya por ti siento celos Con lo que te amé Ayer ya corté nuevamente querido Pero tu nombre de mi frente se ha ido Y aunque lo quise recordar lo he podido Porque lo olvidé Mandarme rosas a millares Que me distraigan con su olor Mandarme versos y cantares Mandarme amor Me encuentro nuevo y ya curado De tu cariño sin verdad Mandarme rosas que he logrado La libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!